Voces Unidas ha creado el concurso El País Que Yo Quiero para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes y que a través de su creatividad puedan expresar lo que piensan de la Nicaragua que quieren. Ahora les presentaremos el dibujo que nos enviaron en la mañana de hoy al nuestro número de WhatsApp 505-8135-7934 y conocer más de nuestros artistas. El dibujo que nos enviaron hoy nos llegó desde la ciudad de Bluefields y su autor es un niño de 10 años. Él dice que su dibujo representa un país limpio, ordenado con respeto a las leyes de la naturaleza y la madre tierra porque debemos poner en práctica los buenos hábitos de higiene y conservación del medio ambiente. Gracias a todos los que han participado. Les recuerdo que tenemos tres ganadores en la categoría infantil y tres en la categoría adolescente que se podrán llevar computadoras, tablets y mucho más. El País Que Yo Quiero inicia en tu interior. Participa y contanos cómo es.